Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras. Comienza en Radio María, la vida como es. Comienza en Radio María, la vida como es. Con ejercicios espirituales los dos viernes pasados a esta hora, a las once de la mañana, pues hemos vuelto con más fuerza, si cabe, encantado de estar aquí. Ya echaba yo de menos, tenía, me faltaba, echaba de menos el programa, la vida como es. Les habla José María Contreras. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental. Ya saben ustedes que estoy insistiendo mucho en los programas sobre uno, que uno de los grandes males que hay en la sociedad de nuestro tiempo es que no, no, no se sabe querer. Entonces, claro, si no se sabe querer, si las personas se juntan, se casan, sin saber querer lo que es querer, entonces eso tiene que fracasar, no puede ir para adelante. Porque es igual que si dos personas hicieran un negocio y no supieran lo que es el dinero, ¿cómo va a funcionar eso? Es imposible. Entonces, pues igual pasa, actualmente no se sabe querer. Por eso en el programa de hoy me voy a referir específicamente a una cosa, o sea, desear a una persona es quererla. Los medios de comunicación nos están machaqueando continuamente que desear a una persona es quererla. Que cuando se desea mucho es que se quiere mucho. Y sencillamente eso no es verdad, así de claro. O sea, no hay que darle más vuelta a la noria. No es verdad. Uno puede desear mucho y no creer nada. Uno puede desear mucho y ese deseo es ser un acto de egoísmo. Uno puede desear mucho y al primer no, irsele todo por el sumidero. Uno de los mayores males de nuestro mundo es que no sabemos querer. Y la gente se casa creyendo que se quiere mucho y no han empezado a quererse. Se está confundiendo continuamente el amor con el deseo. Desear a una persona no es amarla. Se está diciendo en todos los medios de comunicación que sí, que es amarla. Que desearla mucho, eso es quererle. Y así, con esa táctica, con ese amor, que no es amor, pues vemos que las personas desean mucho y se separan. Desean mucho y se separan. Y cada vez, pues, hay más personas separadas. Y hay más personas separadas varias veces. Porque el deseo no se puede mantener constantemente. Si desear mucho fuera querer, pues entonces habría muchísimo menos matrimonios que se separasen. El deseo, el enamoramiento, ese no poder vivir sin el otro, ese desearlo, puede ser una buena forma de empezar a querer. Esa ilusión. Ese no puedo vivir sin ti. Y sin querer hacer lo mío. En el fondo eso es desear y es imposible. Uno puede desear y no amar. Y uno puede amar y que se le haya terminado el deseo. Que es lo que pasa en todos los matrimonios maduros. No digo que se haya terminado totalmente o puede que sí, puede que no, depende de la edad, depende del momento. Pero quiero decir, ese deseo del primer, los primeros tiempos, ese deseo, ese deseo que parece que es un amor intensamente, ese deseo que es como un imán. Eso se termina con todo el mundo. Entonces lo que se está diciendo ahora mismo es que cuando se termina eso se deja de querer. Y no tiene nada que ver con el amor. Esto es muy importante. Las revistas del corazón, eso sí que es amar. El otro día vi una revista en un kiosco que estaban dando un beso a dos chicos y ponía debajo, esto sí que es amor, ¿o no? ¿O no es amor? Porque eso va generando una ilusión. Va generando una ilusión. Va generando una cultura. Y cuando eso se termina, la gente se plantea, es que no quiero ya. Y además eso genera una inseguridad en el amor grandísimo. Hay muchísima gente que no se fía del amor que tiene por el otro. Héctor Frank decía que en una de sus últimas investigaciones, ya saben ustedes que fue el último psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría. Último psiquiatra, digamos, de los más conocidos. El primero fue Freud, el segundo Adler. Freud decía que el sentido del hombre era la sexualidad, Adler que era el poder. Y Víctor Frank decía que era el sentido de la vida. Pues en sus últimas investigaciones decía que un tanto por ciento muy elevado de personas en Europa viven con una persona de la que no se fían. No quiero dar una cifra, bueno la voy a dar, pero si no es esa la retiro. Pero estaba alrededor del 60% de personas que viven con una persona de la que no se fían. Entre otras razones porque al no saber querer ninguno de los dos, pues uno piensa, ¿cuánto le durará al otro esto? ¿Cuánto me durará a mí esto? Este deseo. Y cuando se termine el deseo, ¿qué hará el otro? Claro, se vive en una inseguridad constante. En una revista le preguntaban a una chica que se había casado ya varias veces, por lo visto, había tenido varios novios, no sé. Y este ya es el definitivo. Y decía, ay no sé, no sé, no quiero planteármelo. Es la inseguridad en el amor que hace infelices. Porque el amor nos tiene que dar seguridad. Y es una de las formas, la más potente, la más fuerte, por la que el hombre tiene una cierta estabilidad al vivir, que es lo que le hace luego hacer otra serie de cosas. El sentirse amado. Pero claro, si lo que se siente no es amado, es deseado. Si lo que se siente es un sentimiento que sabemos en el fondo, y lo que pasa es que no queremos planteárnoslo, sabemos en el fondo que ese sentimiento no va a durar toda la vida, pues no conocemos cuál va a ser la reacción del otro cuando se le pase ese sentimiento. Eso es vital, eso es muy importante. Eso es un síntoma de no saber querer. Y así vemos a una sociedad que en muchos casos va con una bandeja en la mano y encima de la bandeja va el corazón ofreciendo a cualquiera, ofreciendo. ¿Quién lo desea? ¿Quién lo desea? Porque en el fondo es que yo deseo ser querido, querida. Yo quiero estar con alguien que me quiera. Son palabras que a mí me han dicho. Yo quiero estar con alguien que me necesite. Yo quiero ser útil. Y la mayor utilidad, entre comillas, es llenar el corazón de otra persona. Pero claro, no se está sabiendo querer. Y en una sociedad, la sociedad es una sociedad vacía, en una sociedad descreída, donde se lleva habitualmente, por la inmensa mayoría de la sociedad, una vida rutinaria y mediocre, por una falta de valores, lo único que alimenta esa vida son las emociones. Lo único que está alimentando actualmente la vida de muchas personas son las emociones. fundamentalmente las emociones, en la relación de pareja, en las relaciones de pareja, la bucla del placer, la comodidad y la emoción positiva. Porque no han dicho que esta vida consiste en tener emociones positivas. Por eso rechazamos todo lo que no nos produzca una cosa que por otra parte es lógica. Pero es que la vida no se puede basar en una cosa que nosotros no controlamos. Porque las emociones nosotros no las controlamos. Y mucha gente quiere basar su vida en las emociones. Y van por ahí reclamando amor, reclamando aceptación, reclamando, reclamando, reclamando. Las parejas duran. Mientras dura la emoción, luego hay que buscar otras emociones, o sea, otras parejas. Muchas veces a costa de los hijos, de la mujer, del marido. O sea, muchas veces a costa del sufrimiento del otro. O de otros. Y esa es la sociedad que estamos haciendo. Una sociedad vacía, descreída. Una sociedad que no sabe para qué vive. No sabe para qué vive. Y como la vida se le hace pesada y dura, se tiran detrás de emociones positivas. Y si las encuentran, le viene la inseguridad de no saber lo que va a durar. Y entonces hay gente que ha pasado por la vida, sobre todo gente joven, que son pura inseguridad. Y esa inseguridad se manifiesta en una especie de desesperanza vital. que es por lo que muchas veces no duran los matrimonios, porque estamos en una desesperanza, que desde que nos casamos ya empezamos, antes ya empezamos, si esto no funciona, hay que buscar otro, otra. Si esto no funciona, si esto no funciona. O sea, nos casamos, que teóricamente es comprometerse para toda la vida, y lo que hacemos es dejar todas las puertas abiertas si eso no funciona. ¿Y qué es no funcionar? Podríamos estar hablando mucho tiempo de que no funciona, pero en realidad se dice, si no funciona, si no tengo habitualmente emociones positivas. Así de claro. O sea, se le va pidiendo al matrimonio lo que no puede dar, emociones positivas. emociones positivas. Porque esa es mi medida del amor. Porque eso es, porque yo quiero cuando deseo, y no es verdad, no tiene nada que ver. El deseo y el amor no tienen nada que ver. Es más, uno puede querer mucho a una persona, está muy enamorado de su mujer, de su marido, y que pueden entrar deseos con gente de fuera. Por eso, y hemos hablado aquí muchas veces, porque estando muy enamorado de tu mujer y de tu marido, te pueden entrar deseos con gente de fuera. Por eso hay que cuidar el corazón para la persona a la que queremos. Porque el corazón es muy traicionero. Y en el momento en que uno se siente comprendido por otra persona, en el momento en que uno se siente mirado, en el momento en que se halaga la vanidad, vienen ya los pensamientos de desunión. Es que yo puedo gustar todavía, a mí todavía me buscan, a mí todavía... Y entonces, está uno, empieza uno a perseguir, a pesar de querer mucho a su marido o a su mujer, a pesar de querer mucho, empieza uno a perseguir esos sentimientos que nos hacen ver la vida más emocionante durante un tiempo muy reducido. Y entonces uno puede cargarse un matrimonio que funcionaba perfectamente, puede hacer sufrir a unos hijos, puede perseguir el señuelo de unos sentimientos pasajeros, bueno, y cortos. Cuando tenía un amor en casa, un amor profundo, un amor a los hijos, un amor... Por eso hay que cortar de tajo todo lo que pueda llevar a sentir esos sentimientos. porque uno... ¿Por qué puede uno sentir y desear estando casado? Bueno, porque uno está casado, uno puede querer, pero no está vacunado contra los sentimientos que el ser humano siente. no está uno muerto, por decirlo así. Uno sigue sintiendo, sigue mirando, sigue... Por eso hay que cuidar, no ver, no mirar de una manera descarada, no provocarse sentimientos contrarios a sus amores. Muchos matrimonios fracasan porque uno de los dos o los dos se está continuamente provocando sentimientos que van contra el amor que uno tiene y contra lo que uno se ha comprometido. Y al estar en esta sociedad vacía, llena de nada, nuestra vida se convierte en una vida vacía, llena de vacío, llena de nada. Y esa vida la queremos llenar de sentimientos positivos. Y no podemos, pero nos creemos que sí podemos. No podemos, podemos un rato, pero no podemos hacerlo con estabilidad. Me decía una vez a una persona que dijera en la radio que cuando uno se separa y se va con otro o con otra, al cabo del tiempo, de no mucho me decía, está uno como antes. Queriendo querer cuando ya el otro, digamos desde el punto de vista de las emociones, nos dice muy poco. Y es verdad, es verdad eso. Queriendo querer cuando el otro desde el punto de vista de las emociones nos dice muy poco. Pero si estamos en una sociedad en que no sabemos para qué vivimos, haces esta pregunta a usted para qué vive, no te saben contestar, los pones en un lío, no hay creencias, no hay valores, no hay valores arraigados, fuertes, todo en una vida es comprable por dinero o por una emoción positiva. Todo. entonces, claro, uno es una veleta, porque las emociones muchas veces nos las provocan los demás. Entonces, uno es una veleta de lo que los demás nos provoca. y lo que uno tiene que hacer si quiere mantener los cariños es evitar que los demás nos provoquen emociones, guardar el corazón, guardar la vista, guardar la conversación de temas sexuales y emocionales con gente que nos puede provocar emociones negativas contra el matrimonio, con gente del otro sexo en general, no contar confidencias, no mostrar excesiva comprensión, no hay que pasarse de ser brusco, de ser borde, por supuesto, pero si alguna vez se diera la ocasión entre pasarme de complaciente o pasarme de borde con personas que me pueden generar sentimiento y pueden pedir, impedir o poner en peligro la guarda de mi corazón, por supuesto, pasarse de borde, por supuesto, retirarse a poco que aflore ese sentimiento, esa sensación, no decir no pasa nada, no decir yo controlo, porque con los sentimientos pasa como con las drogas, yo controlo, yo controlo, yo controlo hasta que uno no controla, con los sentimientos es yo controlo, yo controlo, yo controlo hasta que uno no quiere controlar, porque se está tan a gusto en ese estado emocional que no quiere controlar, qué pena, ¿no? qué pena que por falta de prudencia usted en qué lugar de su vida tiene la fidelidad, la lealtad, el compromiso, son cosas es que si nada de eso vale y entonces para mucha gente nada de eso vale en una sociedad descreída y entonces nos llegamos a creer que quien nos quita la libertad es Dios con sus mandamientos, hasta ahí hemos llegado a base de deteriorarnos a base de dejarnos caer por un terraplén hace años y eso lo pueden comprobar muchos de ustedes que me están oyendo hace años el que vivía los diez mandamientos pues era una persona digamos normal uno podía decir yo mi código de vida son los diez mandamientos y era una cosa normal absolutamente ahora uno dice que su código de vida son los diez mandamientos o sea no robar tu código de vida no mentir no desear la mujer de tu prójimo no fornicar amar a Dios ¿de qué me estás hablando? es tonto ahora uno dice que su código de vida son los diez mandamientos y parece tonto no hace falta muchas veces nada que poner la televisión hay una desconfianza en las amistades en los no nos creemos a nada pero lo malo es que no nos creemos ni siquiera a la gente con la que nos rodea a la gente con la que convivimos a nuestra pareja entonces nos ponemos a mirar el móvil a mirar los whatsapps a mirar a mirar los correos cuando precisamente una pareja en el fondo de una de la constitución de una pareja de un matrimonio tiene que estar la confianza si no pero no nos fiamos un lío un lío desconfiando del otro continuamente mirando whatsapp mirando lo que ve mirando las revistas mirando la pornografía que ve en el móvil mirando pero así de verdad se hace una vida útil una vida razonable una vida con la cual digamos se pueda vivir una vida donde psicológicamente se tenga una paz psicológica que pueda uno crecer en otros terrenos terreno intelectual en el terreno de madurez personal en el terreno de cultura personal es muy difícil es muy difícil todo eso estamos llenos de sensaciones o sea las parejas duran mientras dura la emoción que pena y quien y quien es el dueño de esa emoción nadie nadie es el dueño de esa emoción ahí estamos pero es que esto de las emociones de que lo primero que viene son las emociones esto pasa con los amores que no se pueden mantener es decir con lo que yo llamo amores horizontales esos amores que no se mantienen solos cuando uno empieza un trabajo uno va con una emoción tremenda es que está gustísimo en el trabajo es que está no sé cuánto cada uno hay una emoción porque uno a lo que tiene que llegar es a querer su trabajo a trabajar bien y querer su trabajo cosa que ahora ya eso tampoco tampoco vale la pena para mucha gente en la sociedad trabajar trabajar bien lo que hay que hacer es racanear que no te echen pero trabajar bien constata más esfuerzo entonces al principio hay una emoción que va desapareciendo a medida que vamos conociendo cada vez más el trabajo y podemos hacerlo bien ni podemos quererlo pasa igual con otro amor horizontal que es Dios al principio una conversión una una rectificación de vida una fuerte llamarada de darse cuenta que eso es lo que hay que hacer pues uno tiene una ilusión grande por seguir a Dios por vivir en la religión el tiempo va pasando la emoción va bajando y las cosas van contando un poco más porque lo que hace que no cuesten las cosas es la emoción el momento en que la emoción baja van contando un poco más pues igual la relación de pareja es igual la emoción baja y el querer cuesta un poco más hay que saberlo es así la vida está hecha así no la puedes cambiar tú no puedes querer que la vida sea de otra manera no puedes pedir que estés toda la vida emocionado no puedes pedir que estés toda la vida como si acabaras de ver por primera vez a esa persona todas las emociones y todos los sentimientos bajan los positivos y los negativos cuando a uno se le muere un ser querido ese sentimiento baja estamos le hemos puesto nombre a ese sentimiento se llama duelo tiene que pasar el duelo es decir ese sentimiento negativo tiene que ir aminorándose porque los sentimientos todos los positivos y los negativos se aminoran ese sentimiento de emoción se aminora cuando uno le toca a la lotería y tal no en mi caso no me ha tocado nunca entre otras cosas bueno juego pero pues supongo que ese sentimiento toda alegría se aminora vamos supongo no sé seguro todos los sentimientos se aminoran y vivimos como si ese sentimiento no se fuera a aminorar el sentimiento no se engaña y nos cargamos la pareja con sufrimiento de gente que nos rodea los únicos que nos sufrimos somos nosotros mientras dura el sentimiento con el otro cuando baja el sentimiento con el otro ya sufre todo el mundo y eso es lo que hemos hecho sufre todo el mundo no se puede vivir así no se puede no se puede vivir así bueno vamos a vamos a poner una canción y nos relajamos un poquito dentro de un momento volvemos no os vayáis cuando estoy contigo crece mi esperanza has alimentado el amor de mi alma y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento que será de mí si no te tengo si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro no hay nada no hay nada que cambiar no hay nada que decir si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío hay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos hay tanto que inventar no hay nada que fingir me enamoré de ti me enamoré de ti eres lo que yo más quiero lo que yo soñaba eres mi rayo de luz a cada mañana y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento qué será de mí si no te tengo si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro no hay nada que cambiar no hay nada que decir si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío hay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos hay tanto que inventar no hay nada que fingir me enamoré de ti si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro no hay nada que cambiar no hay nada que decir si no estás conmigo bonita canción de Chayán me enamoré de ti bonita canción sí señor muy bien Yolanda bonita canción la que has puesto bueno seguimos aquí ya saben ustedes que si este programa cree que le puede servir a alguien lo que tiene que hacer es llamar al 91 822 80 10 91 822 80 10 y ahora ya pues abrimos el teléfono y el whatsapp si quieren mandarnos un audio de whatsapp o un whatsapp escrito 668 594 383 668 594 383 y si quieren hacernos una llamada contarnos sus testimonios que es muy importante 91005 9419 si lo que quieren es ponernos un correo la vida como es arroba radiomaria punto es les recuerdo que pueden bajar el whatsapp del programa a partir de mañana por la mañana y también el whatsapp del otro programa que tengo en el cual hablo de temas religiosos se llama el arte de vivir van a a whatsapp el arte de vivir y ahí lo encontrarán muy bien pues seguimos seguimos amigos seguimos hablando aquí de esto que es que es la vida como es es la vida como es o sea la vida como es querer querer fíjese la diferencia que hay entre lo que es querer lo que es querer y lo que es sentir porque ¿qué es querer? querer es tratar a una persona como persona querer es comprender querer es escuchar querer es ayudar querer es servir querer es ceder todo eso son manifestaciones de cariño hacia una persona y esas manifestaciones de cariño tienen que ser continuas porque uno está queriendo tienen que ser continuas sino lo que ocurre es que uno no se siente querido porque no hay manifestaciones de cariño y estamos llamando querer a lo que no es querer porque uno se casa para querer al otro y actualmente parece que uno se casa para sentir cosas positivas siempre y para que le hagan la vida más cómoda porque ya no se trata incluso de de la felicidad de que es la felicidad sino ya es que hemos renunciado en muchas ocasiones a ser felices o sea muchas ocasiones hemos renunciado a ser felices ya nos basta con tener una vida cómoda y eso algunas veces se puede conseguir se puede conseguir un tiempo se puede conseguir un ratito se puede conseguir pero pensar que casarse es tener una vida más cómoda y siempre con con sensaciones con emociones positivas hablas con la gente que se va a casar y se lo dices y te dicen no ya sé que no es así luego cuando vienen a contarte y yo te acuerdas que te dije que sí ya pues ya está eso es lo que te está pasando que no se tiene una vida más cómoda y que algunas veces las sensaciones no son positivas ya pero es que yo me cría no no hay que estar en la realidad número de teléfono 91 005 94 19 cuéntenos sus experiencias sus testimonios son muy útiles o lo pueden hacer por whatsapp 668 594 383 668 594 383 el teléfono 91 005 94 19 y entonces cuando viene se lleva una sorpresa es que yo no sabía que esto era así es que yo no sabía claro si es que ese es el problema si es que vemos muchas series de amor y de esto que uno puede ver las que quiera pero quiero decir que el problema no es verlas el problema es creérnoslas que todo es tan bonito todo es tan precioso todo es tan emocionante tenemos que estar en la realidad de la vida Yolanda por favor puede leer algún comentario de whatsapp nos llega a ver nos dice soy Juan Pablo de Cañada en Alicante y me ha encantado mucho lo que ha dicho sobre el deseo que se pueda tener en un momento sobre alguien y la diferencia de amar el amor da confianza de vida un abrazo y gracias por sus palabras El amor da confianza de vida mira que bonito lo ha dicho este hombre el deseo no da confianza de vida el amor da confianza de vida esa especie de 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 confiar si usted ahora mismo me está que me está oyendo no confía no confía pues tiene que arreglarlo con su mujer con su marido hay que arreglarlo confiar confiar en el otro ¿y qué es confiar? confiar es saber como una persona se va a comportar en un momento dado y que su comportamiento es bueno para nuestra relación el otro día hablando con una chica le dije si tu marido se fuera a Estados Unidos si fuera a Estados Unidos y durante un mes por cuestiones de trabajo tú te quedarías tranquila tú confiarías en él y me dijo depende cuando uno dice depende depende donde fuera depende donde se metiera depende de entonces ya estamos desconfiando ahora mismo está como de moda irse las amigas solas una tarde a la semana o dos tardes y se van no a tomar café sino se van con la intención o un fin de semana o los chicos o los hombres solos se van con la intención de hacer y hablar de aquello que no pueden hacer ni hablar con su pareja qué pena de verdad qué pena o sea yo necesito unos momentos a la semana de infidelidad bien sea real o bien sea emocional me da igual la infidelidad emocional ya es una infidelidad yo necesito eso es duro eso es fuerte así no se puede generar un hogar no es querer bueno vamos con una llamadita ya saben ustedes nos pueden llamar 91 005 94 19 María de Valladolid buenos días buenos días buenos días bueno yo ya soy ya tengo 82 años y he pasado la vida y ahora me he creado vida y vamos lo he sentido mucho lo que pasa es que lo que ha traído todo esto que están ahora ahí comentando pues ha sido el adelanto de la ciencia antes pues claro no te arriesgabas una persona que no la conocieras y no te arriesgabas tampoco eso porque llegabas y quedabas en estado pues había problemas con eso hoy día la ciencia como eso lo tiene solucionado pues las chicas los chicos pues creen que es así ahora van con uno van con otro y no dejan huella pues nada y eso todo ha traído la ciencia la medicina y todo toman algo no quedan en estado pues ya está pues te digo que eso es estropear para mí estropear la vida porque no forma un hogar yo gracias a Dios le formé ahora tengo tengo cuatro ambos cuatro hijos seis nietos y bueno estoy ahora sola porque me ha quedado vida porque ya tengo 82 años mi marido tenía 84 hace 3 años que falleció y hemos vivido una vida pues feliz luchando los dos por nuestros hijos y eso pero es que nunca se nos hubiera ocurrido vamos y yo por ejemplo si lo conocía a él pues no conocido no lo he desconocido que haya como a la idea pasármelo bien eso no lo hacíamos porque encima pues podría haber las consecuencias que le estoy comunicando así que bueno esa es mi opinión gracias por escucharme hombre gracias a usted por llamarnos por supuesto gracias a usted por llamarnos bueno bien gracias muy bien pues ahí estamos o sea hay que pero la culpa no la tiene la ciencia la culpa la tiene el corazón del hombre si todos estos todas estas manifestaciones de infidelidad de infelicidad es el corazón del hombre de donde sale el deseo que ahora se puede llegar se puede hacer real el deseo con más facilidad que antes bueno no lo sé probablemente pero el problema no es ese el problema es el deseo el deseo el deseo de ser infiel ahí es donde está la clave mamen desde caravaca buenos días sí buenos días lo primero se me escucha bien sí perfectamente sí mira pues yo si puede servir de algo mi testimonio voy a hacerlo lo más breve posible para no enrollarme tampoco y entonces pues la verdad que no casualmente estaba escuchando esta charla y me estaba todo lo que decía me estaba llegando porque digo es que realmente es así yo soy una persona ni mi marido los dos muy de emociones muy de los motivos y cuando me casé pues para qué os voy a contar la fantasía al poder y entonces pues una se hace unos planes de que sí yo pues que iba a ser matrimonio ideal los hijos ideales iba a tener un montón de hijos mi marido entonces pues sí andaba bien económicamente yo me hice ahí unos castillos en el aire pues bastante bastante grandes ¿no? y gracias a Dios porque tengo que decir gracias a Dios porque si no porque todo está bien hecho ¿no? pues todo salió al revés y desde el primer día que me casé pues empecé con enfermedades 11 años con cánceres hasta que al final me quitaron toda la matriz no pude tener hijos y bueno yo lo pasé fatal y aquello fue en infierno los primeros años de matrimonio mi marido vivíamos juntos pero él iba por un lado yo por otro él tampoco sabía cómo afrontar esto y el hombre no estaba entonces no conocía la iglesia pues huía de sufrimiento de su mujer ¿no? de tanta enfermedad y demás y de que todo se había troncado y como es verdad que hasta el negocio y todo pues fracasó y yo ahora lo cuento alegremente porque fue lo mejor que no ha podido pasar porque el señor así ha ido poniendo las cosas en su sitio y entonces pues muchísimas veces pues está a punto de hablar con sacerdotes que si la nulidad que si tal que bueno mi matrimonio si va a traste y la verdad pues como Dios ha actuado y se ha valido ¿no? de ciertos movimientos de la iglesia donde que estamos y demás y al encontrarnos con el mismo Jesucristo como hostia viva sin más simplemente en el sagrario y con horas santas pues oye nos ha ido haciéndolo todo él pero todo él y está pues haciendo una obra nueva nuestro matrimonio y como yo ahora pues está súper amargada pues me siento no solo a nivel matrimonio de que estamos llamados ¿no? una maternidad enorme que es espiritual yo siempre lo oía eso como un tópico pero que realmente nos está dando hijos espirituales tremendos de personas que acuden a nosotros que podemos ayudar y somos felices y ahora mismo también hemos tenido la pérdida de la madre de mi marido y demás y todo pues lo estamos llevando con paz y una cosa que esto no es nuestro te lo aseguro que no es nuestro y yo ya hubiera tirado la batalla pero hace muchísimo tiempo muchísimo y entonces pues dar un poco de aliento si valiera algo cualquier cosa que haya podido decir esto sería más largo pero es que no quiero tampoco acaparar que solamente Dios el amor y si te encuentras con él puede amar de otra manera diferente a la que no a la cama del mundo pero es que tampoco saben más como igualmente no sabía yo no se puede culpar a la gente de que no sepa amar es que no han conocido el amor de Dios y entonces pues yo sí hago una invitación y un amamiento a dejarse dejarse hacer simplemente acercarse a Dios y es que de verdad si uno lo desea puede cambiar su vida y su matrimonio puede puede salir adelante pues muchísima muchísima gracias la verdad que ha sido muy bonito muchas gracias muy amable precioso hombre claro si hay creencia y procura uno vivirla si es precioso vamos Consuelo Ciudad Real buenos días Consuelo mientras viene Consuelo o no viene puede leer algún whatsapp por favor Yolanda si nos escriben muchas gracias por el programa me ha venido muy bien llevo 20 años felizmente casada pero es verdad que el deseo hacia mi esposo no es el mismo pero sé que lo amo porque es un hombre maravilloso buen hijo buen padre y buen esposo y me atormentaba esa idea pero con lo que he hablado me ha dado mucha tranquilidad saber que el amor no son solo emociones gracias muy bien pues fenomenal me encanta que le haya servido para dar paz a una persona es bonito no oír esto no él porque claro es bonito en el fondo es bonito ya mereció la pena el programa de hoy Consuelo buenos días todo como está usted diciendo del matrimonio lo digo todos los días tengo de día y de noche puesto pero lo que tengo es una pena muy grande que me se ha muerto un hijo y me gruñen a lo mejor no lo tengo que decir así y en mi casa me gruñen mucho pero es que estuvo mal ya más de dos años pero es que no puedo aguantarlo y me dicen que no me ponga así ¿qué tengo que hacer yo? vamos que se quitó la vida no es que se ha muerto vamos que se ha muerto porque se quitó la vida pues ¿qué puede hacer usted? pues a lo mejor puede usted ir a al médico de familia contárselo y que le dé algo para subirse subirse el ánimo oye el ánimo por eso es que es que era mi hijo qué sé yo qué sé yo no le puedo a lo mejor le estoy molestando y no estoy explicándome bien aclaro en casa me gruñen mamá es que estamos nosotros me dicen los otros mamá es que estamos nosotros y yo lo sé hijo si lo sé que tenéis vosotros pero era tu hermano y era tu hermano y es un dolor muy grande y y qué quiere usted que le diga y ya está claro claro es un dolor vamos debe ser un dolor tremendo infinito pero yo la comprendo puede ser un dolor pero también escucha a los otros escucha a los otros y y ofrezcale al señor ese dolor y todos los días todos los días todos los días voy a misa todos los días todos los días todos los días o sea pero que no sé ahora por lo pronto esto es muy mamá usted es que es un psicólogo tienes que decir pero si yo la pena es yo hago todas mis cosas yo hago todo pero claro mi hijo me acuerdo muchísimo de él claro es normal todo lo que le está pasando todo lo que le está pasando es normal como no se va a acordar o sea que muy bien señora pues de aquí no va a acordar perdónenme usted por si no y Radio María tengo puesto desde de noche a todas horas a todas horas le tengo puesto tengo más que Radio María todos los días todos los días me pongo una radio chiquitito en la cama y me pongo para este lado y el marido pobre no dice tampoco no la verdad y ya oigo las noticias y luego las oraciones de la noche y a una fe hasta las tres el rosario de las tres le oigo también pero bueno aquí vamos bueno pues nada pues ofrezcalo y si puede ir al médico a que le dé algo para que la calme un poco si me estoy tomando si me estoy tomando si tengo pastillas tengo pero que es que es un malo pues muy bien es que eso hay que pasarlo si o sea que pues nada muchas gracias por la llamada muchas gracias perdóneme usted perdóneme usted perdóneme hombre no por Dios si para eso estamos para eso damos el teléfono ya pero no sé yo que sé pues para tristezas pues no pero a lo mejor le he hecho mal pero bueno que me que me deshaga un poco ya está que no no lo he hecho mal un abrazo señora bueno para terminar vamos a a leer algún guasamá y y nos vamos ya terminando a ver Yolanda por favor si nos dicen buenos días gracias por su programa que tanto me está ayudando hace poco que escucho el programa mi pregunta es como aprender a amar nuestro matrimonio ha pasado por momentos duros y no lo hemos arreglado ahora le veo como un desconocido pero los dos bueno pues aunque nos cueste mucho queremos aprender a a querernos aunque nos lo hayamos dicho por dónde empezar muchas gracias María de Barcelona por dónde empezar cómo aprender a amar pues mira el próximo programa lo vamos a dedicar a cómo aprender a amar si te parece bien muchas gracias por la idea que me has dado otro otro y otro whatsapp es buenos días me llamo José y para mí una buena relación consiste en que uno ama mucho y el otro mejor gracias por este grandísimo programa pues sí así es querer más que el otro pues nada amigo cómo aprender a amar la semana que viene ya saben ustedes que si quieren escribirnos los argo la vida como es arroba radiomaria punto es y si quieren pedir este programa que piensan que le puede servir a alguien 91 822 8010 no se olviden que también está estará a partir de esta tarde en los podcast de radio maría la vida como es y si quieren oír el otro programa que tengo el arte de vivir también está en los podcast y lo pueden escuchar un abrazo amigos hasta la semana que viene a las 11 aquí estamos un abrazo Y así finaliza en Radio María La vida como es Un programa dirigido por José María Contreras Gracias por ver el video